Viajar en tren de levitación magnética a una velocidad de 1.000 km por hora desde Beijing a Shanghai tomará menos de dos horas. El Laboratorio de Energía de Tracción de la Universidad de Yao Tong del sureste probará próximamente un tren de levitación magnética a 400 km por hora en un tubo de vacío. Este experimento puede afectar el futuro del tren de superalta velocidad. En junio de 2014, la universidad estableció el primer tubo de vacío para el tren de levitación magnética de alta velocidad en todo el mundo. Durante la prueba, la presión barométrica en el tubo fue aproximadamente 10 veces menor que en el exterior. Los resultados de nuestro estudio muestran que el tubo de vacío puede hacer que el tren de superconductividad funcione mejor. Por ejemplo, el tren de levitación magnética solo puede suspender una tonelada en la presión atmosférica estándar, pero puede suspender 1.2 toneladas en un tubo de vacío. Actualmente, la universidad colabora con la CRRC Corporation Limited para desarrollar el tren de levitación magnética de superconductividad. Cada compartimento tendrá un máximo de 50 asientos y soportará una carga útil de 10 toneladas suspendidas de 10 a 15 milímetros de altura. Con información de la oficina en Sichuan, China, Noticias Xinhua.